Ahora tú me dices lo contrario, pero ya lo noté Perdóname, este es mi abecedario y no te quiero ofender No sé si tú ya te cansaste de lo mismo Mereces lo mejor, si no soy yo me voy ahora mismo Si ya noté tu actitud, dime tú si te aburriste Porque todo te parece un chiste Dime por qué me tratas así, dime por qué tú me tratas mal Si siempre que yo te hago venir, siempre me dices que tú me amas Dime por qué me tratas así, dime por qué tú me tratas mal Si siempre que yo te hago venir, siempre me dices que tú me amas Siempre me dices que tú me amas Mariposa, vagarosa, rica en tinta y en donay Me haces tú de rosa en rosa, eso no se puede mai No me llames pa' arreglar, baby tú eres bipolar Si soy tu segunda opción, así no te puedo amar Bebé, qué pasó, el error no fui yo Fuiste tú quien falló, el juego terminó y así La culpa no me la eches a mí Yo siempre estuve puesto pa' ti ¿Qué pasó? El error no fui yo Fuiste tú quien falló, el juego terminó y así La culpa no me la eches a mí Yo te quiero mejor, dime por qué me tratas así Dime por qué tú me tratas mal Si cada vez que te hago venir, siempre me dices que tú me amas Dime por qué me tratas así Dime por qué tú me tratas mal Si cada vez que te hago venir, siempre me dices que tú me amas Yeah, yeah, yeah Dime por qué eres así Sabiendo que me muero, que sin ti no sé vivir, bebé Si no quieres nada de a mí, ya me cansé de tu mentira Así que mejor lárgate Esta vez no creas que voy a rogarte Yo no sé cómo vas a superarme Me cansé de tu forma indiferente Si quieres irte yo no voy a detenerte Te aseguro estás haciendo un buen intento Diciendo que me amas mientras te lo dejo a ver Antro pa' mentir, tienes talento Yo te quiero pero porque eres así Ahora tú me dices lo contrario Pero ya lo noté Perdóname, este es mi abecedario Y no te quiero ofender No sé si tú ya te cansaste Sé lo mismo Mereces lo mejor Si no soy yo, me voy ahora mismo Dime por qué me tratas así Dime por qué tú me tratas mal Si siempre que yo te hago venir Siempre me dices que tú me amas Dime por qué me tratas así Dime por qué tú me tratas mal Si siempre que yo te hago venir Siempre me dices que tú me amas Siempre me dices que tú me amas Adrián Real Adrián Real Adrián Real Bebé J. Lupe David J. Lupe David All his dreams music Yeah, yeah Yeah, yeah What's all my name? What? What's all my name? Duga Madiel Real No Fake Duga Madiel